En España corre el rumor de que bandas guerrilleras atacan a las tropas españolas de guarnición en la línea fronteriza de Ivni. El gobierno tarda varios días en reconocerlo. El 23 de noviembre los guerrilleros golpean simultáneamente en varios puntos de la frontera. El ejército español se concentra en la defensa de la capital, Sid y Ivni, hasta que llegan refuerzos de Canarias y de la península. En agosto, el ministro de Asuntos Exteriores marroquí había reivindicado el territorio. La inspiración del golpe de mano se atribuye a miembros del partido marroquí Istiklal. Fuerzas de infantería pertenecientes al grupo de tiradores de Ivni número 1 avanzan para consolidar sus bases de operaciones. Una batería hace fuego contra las concentraciones de las bandas rebeldes. Desde su asentamiento, las armas automáticas apoyan el avance de las unidades propias. Nuestras tropas han sabido cumplir en todo momento con su sacrificio, eficacia y elevado patriotismo cuantas misiones les han sido encomendadas para repeler las injustas agresiones del llamado ejército de liberación. Después de haber sido atendidos en el hospital de Sid y Ivni, algunos heridos son evacuados por vía aérea. Se celebra en Sid y Ivni una misa de campaña. Asisten a la misma las fuerzas paracaidistas del arma de aviación y los paracaidistas del ejército de tierra que han acreditado su magnífica preparación y espíritu y que intervinieron destacadamente en numerosas acciones en el curso de las operaciones militares. En estrecha cooperación con las fuerzas del ejército de tierra, nuestra aviación y nuestra marina dieron también constantes pruebas de la brillantez de su actuación excediéndose en el cumplimiento del deber sin reparar en peligros ni en fatigas. En Sid y Ivni se hallan depositadas las armas capturadas al titulado ejército de liberación. En su mayoría son de procedencia española y francesa. Las municiones son en su casi totalidad españolas. Fueron fabricadas en Toledo en el año 1956 como tantas otras entregadas a Marruecos en prueba de nuestra buena amistad. Las granadas de mano son de fabricación italiana. Todos estos datos han sido comprobados por nuestro servicio de información. He aquí algunos de los prisioneros hechos por nuestras tropas al repeler las agresiones de las bandas armadas en el territorio español de Ivni. Proceden en su totalidad de la zona de Marruecos y ninguno de ellos habla el castellano. Algunos habían trabajado durante cierto tiempo en fábricas francesas y se hallaban con permiso en sus cábilas. Han declarado que fueron obligados por sus caídas a enrolarse forzosamente en las tropas atacantes. Excepcionalmente existe algún prisionero joven pero en su mayoría predomina la gente de edad que se doblegó más fácilmente a la coacción o que se mostró más fanática. Estos prisioneros han corroborado ante nuestras autoridades que cobraban de 15 a 20 mil francos al mes. Ninguno pertenece a la tribu de la que son los pobladores indígenas de la zona española de Ivni. Tierras, yermas y casas de adobe donde rodeados de miseria vivían unos cuantos nativos fue lo que encontró hace poco más de 20 años el general Capaz cuando ocupó físicamente el territorio de Ivni que pertenecía a España desde principios del siglo XV. Bajo el amparo del pabellón de nuestra patria Ivni y su capital disfrutaron tradicionalmente de una tranquilidad y de una paz completas estimuladoras de la prosperidad y del progreso que benefició principalmente a las poblaciones indígenas. Fueron respetadas en Ivni la religión y las costumbres de los naturales al propio tiempo que se hacían llegar a ellos las más afirmativas construcciones del orden cultural agrícola y técnico. Los bajamarans se acogieron gustosos a la tutela y protección de España y ataque de las bandas armadas desarrollado sobre Ivni demuestra el preconcebido intento de alterar una situación de normalidad y de orden la responsabilidad de cuyo mantenimiento corresponde por entero a nuestra patria.